Bueno, en esta ocasión vengo a traer este video con la finalidad de que les quiero mostrar un poco el equipo que uso para hacer fotografía y video en mi viaje. A ver, vamos a empezar con lo que es la cámara de video, la cámara principal, y es una cámara que me ha traído muchas satisfacciones. Es una cámara excelente en cuanto a prestaciones y es la Lumic FZ1000. Es una cámara todoterreno con un zoom increíble de 24 a 400 milímetros. Wow, esto sé que es un pedazo de zoom y no tengo que andar cambiando, sacando lentes. Eso la hace muy versátil, rápido, se prende y ahí nomás prácticamente se está grabando. 4K Full HD a 60 fotogramas por segundo. La batería dura un montón. A ver, en cuanto a la fotografía, es una torta, es mala para fotografiar. Por eso siempre me están viendo con dos cámaras, una de foto y otra de video y otra de foto. Bueno, siguiendo con el tema de lo que son cámaras de video, les presento una de las primeras camaritas que tuve de video, de acción, cámara de acción, que es la GoPro 04. Es una cámara excelente con los daños que tiene. Me ha salido muy buena, no tengo nada que recriminarle. Me ha acompañado en varios viajes, muy buena cámara. También graba en 4K, pero creo que no llega a los, a los, ni siquiera a los 30 fotogramas por segundo. Pero si graba Full HD, 60 fotogramas por segundo. Tiene pantalla, excelente cámara. Un caño. A ver, hace poco vino a mis manos esta otra cámara de GoPro, que es la GoPro Hero 7, la Black. Excelente cámara, fascina esta cámara, 4K, 60 fotogramas por segundo. Pero a ver, quiero que la diferencia esta cámara de las demás y es su estabilizador electrónico, que es una pasada. Es increíble. Bueno, esta es lo más top que hay en este momento en cámaras de acción. Realmente muy, muy buena. Hace un tiempo adquirí también esta otra cámara, que es una Xiaomi G, la usé muy pocas veces. Es una cámara muy buena también, pero un tanto incómoda, ¿no? Por sus, digamos, configuraciones para grabar y también con respecto a lo que serían los accesorios para llevarla en el casco y todo eso. Pero muy linda cámara. Se la recomiendo a aquel que quiere empezar con el tema de los videos, barata y calidad brutal. También Full HD, 60 fotogramas por segundo. Muy recomendable esta camarita. Y después, con respecto a cámaras de videos, esta cámara que les voy a mostrar, esto sí que está muy buena. Muy buena, pero como todas las cámaras, no existe la cámara perfecta. Pero esta cámara realmente es un lujo usarla. Y que es el LELOSMO, el J-I también, ese es el nombre que tiene. Graba 4K, 60 fotogramas por segundo. Y la estabilización. ¡Ah! Este es terrible. Me encanta esta cámara. Es como un dron en la mano prácticamente. Pero tiene sus contras. Y sus contras es, ¿cuál? Que hay que poner el celular, hay que configurar el Wi-Fi, hay que abrir la aplicación. Cuando se demora como 5 minutos en conectarse y también la batería dura muy poco. Pero esto es mortal. Esto sería, digamos, en cuanto a video, ¿no? Y... ¡Ah! No. Si vamos con video, me están quedando los drones. A ver, tengo dos drones. El primer drone que tuve es el DJI, el Pro, el Phantom 3 Pro. Esta maquinita. Excelente. Este es un dron también 4K, Full HD, 60 fotogramas por segundo. Lo bueno de este dron con respecto al otro, que es rapidísimo. Se eleva rapidísimo el cielo. Tiene una velocidad, una reacción al comando que es increíble. ¿Cuál es el inconveniente de este dron? Y el tamaño. Es terrible pedazo de plástico. Gigantesco. Si bien no es pesado, no pesa nada. Pero es muy grande. Prácticamente me ocupaba todo el case de la mochila. Prácticamente lo llevaba todo así protegido con goma espuma adentro. Para que no se me rompiera. Y siempre manejando con cuidado, siempre pensando en el dron. Hasta que llegó a mis manos el pequeñín, hermoso, que lo amo, de JISpark. Este dron es muy bueno. Pero las contras que tiene es que no filma a 4K y ni siquiera filma a Full HD, 60 fotogramas por segundo. Sí graba a Full HD. Pero, más allá de que no graba a 60 fotogramas por segundo, la imagen es increíble. Es buenísima. Pero tiene su contra que este dron no es muy rápido. Se eleva muy lento. Hace el seguimiento muy lento. Es como que se manejara en cámara lenta comparado con el Phantom 3. La comodidad de llevarlo en cualquier mochila, en cualquier alforja en la moto, eso es impagable. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es video. Con eso me manejo para hacer video. Y en cuanto a la fotografía, tengo una cámara un tanto ya viejita. Pero que esta cámara fotográfica es una Canon T4. Que para hacer fotos está sobrada. Lo que me gusta de esta cámara T4 es que es muy pequeña con respecto a cámaras profesionales como la otra que tengo. Que es una 5D, que es un armatoste. No sé si el doble, pero es así de gruesa. Mucho más grande. Y esta cámara T4 es muy buena para fotos. Para sacar fotos de paisaje estoy sobrado. Bueno, esta sería, digamos, la cámara T4 que la uso para fotografía. Con un lente, un lente que yo lo bauticé el TORROTON. Que en más de una vez me estuve por deshacer de él. Porque no me gustaba su nitidez y su luminosidad. Que es un lente Canon 28-135 milímetros. Es un lente, digamos, muy versátil. Las contras que tiene, tiene un zoom increíble, pero las contras que tiene es que es poco luminoso y es poco nítido comparado con otro tipo de lente. Y es un, digamos que es un lente económico. Como les decía, en su momento estuve por deshacerme de él. Pero cuando me inicié en el tema de las motos me vino justo. Porque es muy versátil para llevar y hacer tipo fotografías de tipo angular o de tipo tele. Es buenísimo. Y hace poco tiempo adquirí unos lentes que son muy, muy pequeñitos. Y que son muy luminosos para la oscuridad o cuando hay poca luz. Y que son el 40 milímetros de Canon, el Panqueque. Así le dicen, el Panqueque. Es un lente pequeño y muy bueno. Y de mucha nitidez. Si lo comparamos con el lente Zoom. Es muy bueno este lente. Y también, junto con este lente, adquirí uno un poco más angular. Que también es de la misma forma. Es el panqueque. El lente panqueque también. Pero es de 24 milímetros. Fijo también. Esto tiene una focal fija. Y también con luminosidad de 2.8. Y muy bueno. Muy bueno. Esto es para un futuro. Para hacer video me van a andar espectacular. Bueno, esto en cuanto a fotografía, ¿no? También uso el celular también. Para hacer algunas fotos, algunos videitos. Pero eso es más que nada más personal para mí. Y en cuanto al sonido. Usaba una grabadora que la tengo por ahí. No sé bien dónde está. Que es la grabadora Zoom. Excelente aparato. No solamente la uso para hacer los videos en moto. Sino también la uso para otras cosas. Muy lindo esa grabadora. Y últimamente he adquirido este micrófono. Que es con el que estoy grabando ahora. Que es el micrófono Boya. Con el peluchín. Acá está. Que esto es fundamental. Porque cuando hay viento. En el campo o en la ruta. Y uno quiere hablar algo. Si no tenés esto. Es un audio que no sirve. Así que... Y lo bueno de este micrófono Boya. Es que lo puede usar. Tanto en la cámara. Como en el celular. O inclusive hasta con la grabadora que tengo. También se puede usar. Así que... Es muy bueno ese micrófono. Es una alternativa del video Rick. De Rode. Rode. El micrófono Rode. Es una alternativa más económica. Te diría. Les diría que no tiene mucho que envidiarle. Hace otro micrófono. Bueno. Esto en cuanto al equipo. Y ahora quería presentarle. Mi nueva adquisición. Que es la que me está grabando. La que está ahí. Hermosa ella. Es la que me va a acompañar en los nuevos viajes. Yo me encantaría poder grabar videos con ella. Porque los videos que hace esta cámara. Son lo mejor de lo mejor. Porque se logra un aspecto cinematográfico. Que es increíble. Ah. Pero antes de esto. Les quería mostrar. Tripodes que uso. Antes de pasar a la belleza esa que está ahí. Les voy a mostrar. Los trípodes que uso. A ver. El trípode. Da lástima mostrarlo. Es un trípode. Para los viajes increíble. Porque es un trípode que no pesa nada. Y se los presento. Chin chum. Yo chino el trípode. Pero esto es una belleza. Porque no pesa nada. A ver. No sirve para hacer paneos. Ni seguimiento. Nada. Porque esto es durísimo. Pero para cámara fija. Es lo mejor. Y esto lo guardo en cualquier lado. En una alforja. En la mochila. Lo llevo en la mano. No pesa nada. Pesan, no sé. 200 gramos más. Eso no pesa. Tengo un trípode mejor. Mejores prestaciones. Que es el que te ha puesto en la cámara. Que ya se los muestro. Es un trípode Manfrotto. No me acuerdo bien el modelo. Es uno de los más pequeños que vienen en Manfrotto. Pero por lo menos debe pesar tres o cuatro veces más que el trípode chino. Pero es otra cosa. Pero a veces la pienso dos veces antes de llevarlo. Es un excelente trípode. Y ya se lo voy a estar mostrando. Ahora primero que nada les quería mostrar esta belleza de cámara. Voy a mostrarle el tema de esta última adquisición. Esta belleza. Y es la Canon 80D. Excelente. Les vamos a sacar el jugo a esta cámara. Ya sé los resultados que da. Que son muy buenos. Se las presentaba en sociedad. Esta belleza. Y también quería mostrarles. Este. Quería mostrarle el micrófono Boya. Este excelente micrófono. Y ya para finalizar. También quería mostrarles el trípode Manfrotto. Es un excelente trípode. Ya les decía. Como les decía. Muy bueno el trípode. Pero. Lo que tiene de bueno. Lo tiene de malo en el peso. A ver. No es muy pesado tampoco. No es que sea una locura el peso de este trípode. Y es pequeño. Pero si lo comparo con el otro trípode. Este debe pesar por lo menos como 4 o 5 veces más. Bueno. Esto ha sido este video un poco explicativo del equipo que uso. Tal vez les sirva de referencia a alguno que quiera empezar a hacer videos. Aunque el mensaje. El mensaje es que. Con un teléfono. De una calidad media. Se pueden hacer. Buenos videos. A veces no importa tanto la calidad de imagen. Sino el contenido del video. ¿No? Es lo más importante. Pero bueno. Si de pronto uno quiere ir mejorando. O les gusta este tema de lo que es. Digamos. Todo lo que es fotografía y video. Bueno. Siempre no está de más comprarse unos equipos lindos. Pero repito. Con un buen teléfono. Se pueden hacer grandes cosas. O no tan bueno. Un teléfono de gama media. Como este. Se pueden hacer buenos videos. Por eso digo. Lo importante. Es tener un conocimiento básico. De fotografía. De video. Y de edición. Y. Es más importante. A veces. El contenido. Que la calidad. De imagen. Pero bueno. Si se pueden acompañar las dos cosas. Tanto la calidad de imagen. Como el contenido. Buenísimo. Se fusionan esas dos cosas. Y se hace un buen producto. Ya con esto termino. Y quería agradecerles por ver el video. Y bueno. Nos estaremos viendo. Dentro de poco. Espero con un viaje nuevo. A algún lado. No tengo ningún proyecto. De salir a ningún lado. Por ahora. Pero veremos. A ver si pronto. Hacemos alguna salida. Y bueno. Nos estaremos viendo. Gracias por todo. Nos vemos.